Dos víctimas fatales dejó una violenta colisión en la ruta que une Cañete con Contulmo. Fue a dos kilómetros del cruce de Peleco en plena ruta P60R, que por causas que se indagan, uno de los móviles traspasó el eje central de la calzada y colisionó con otro que se desplazaba en sentido contrario. Se trató de un accidente de alta energía y, producto de aquello, dos personas terminaron fallecidas y una lesionada de carácter grave. Lo que queda en evidencia en el sitio de suceso, efectivamente, uno de los dos vehículos muy probablemente debió haber perdido el control y haber sobrepasado el eje central de la calzada en atención a que la colisión fue frontal. La Fiscalía, por su parte, instruyó diligencias a las sillas de carabineros para que indague la causa basal de este fatal accidente de tránsito. Los antecedentes fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público, quien, a consecuencia de lo mismo, instruyó que al lugar se constituya personal de las sillas de carabineros, el servicio médico legal y las sillas también para el levantamiento de cámaras, evidencias que pudiesen permitir o dilucidar la génesis y causas y circunstancias de lo acontecido. Una de las víctimas fatales fue identificada como Cristina Alejandra Guevara Petitlorán. El acompañante fallecido aún no ha sido identificado. Mientras tanto, el otro conductor fue derivado de urgencia al hospital de Curanilaue bajo observación médica.